El presidente de la República estuvo presente en la instalación de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde el gobernante dio a conocer los logros obtenidos en su gobierno. La presencia hoy del Pleno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a invitación de mi gobierno a sesionar en Honduras, es fiel testimonio del compromiso de un Estado que está plenamente comprometido y quiere seguir avanzando con pasos firmes en garantizar la progresividad de los derechos humanos en toda su materia. Aprovecho este espacio para decirle al pueblo hondureño, así como a la comunidad internacional, que en mi gobierno seguiremos trabajando incansablemente para lograr que nuestro país sea un espacio donde se garanticen la libertad, la vida y la inviolabilidad de la dignidad humana. Para el presidente de este organismo internacional, el propósito de estas sesiones es buscar ampliar el conocimiento del sistema interamericano de derechos humanos. No acudimos a los Estados, en este caso no acudimos a Honduras, para abordar asuntos nacionales, ni asumimos las atribuciones que competen a la jurisdicción interna o a la Comisión Interamericana. Respetuosa de las instituciones nacionales e internacionales que cumplen sus asuntos a cargo, la Corte se atiene a lo suyo. Por tanto, la Corte no conocerá en las audiencias finales que tendrán ocasión de casos hondureños, ni mucho menos estudiará situaciones o recogerá informaciones o denuncias de peticiones, actividad que le correspondería en el sistema interamericano a la Comisión. El vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia expresó que esta institución está abierta para la cooperación con este organismo. Estamos abiertos para la cooperación y para la interacción permanente, para el beneficio del sistema interamericano y para el beneficio del país. Denotamos que somos cumplidores con los convenios internacionales y con el respeto, buscar el respeto a los derechos humanos y por ende el beneficio para la sociedad. Durante toda esta semana estará instalado el periodo de secciones de la Corte Interamericana en la capital y San Pedro Sula. Desde Notifidez le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Aníbal Recarte les informó Ingrid Almendal.